El Evangelio gnóstico de Tomás A los que se puede leer en los cuatro evangelios canónicos Pero hay otros nuevos que nos sorprenden por su profundo significado espiritual Lo que sin duda aporta una gran riqueza a los primeros Y nueva luz para entenderlos mejor Este evangelio ya existía en la antigüedad pues fueron conocidos por los padres de la iglesia Orígenes lo mencionan y Clemente de Alejandría llega a citar en dicho número 2 Jesús dijo El que busca no debe dejar de buscar hasta que no haya encontrado Y cuando encuentre quedará perturbado Y tras de su perturbación se asombrará y reinará sobre todo el universo Los 114 dichos de este evangelio escritos en copto Se ha conservado hasta nuestros días gracias al descubrimiento en Akhamadi En el año de 1945 de la biblioteca gnóstica Compuesta por 13 códices de papiro encuadernados en cuero Y encerrados en vasijas de greda selladas Hallados por casualidad por unos campesinos Se los recomiendo ampliamente mis cuervitos Espero les agrade Gracias, gracias, gracias Soy Gaby Daviota del Brincar del Cuervo Bye, bye Suscríbase, suscríbase Esto fue el Brincar del Cuervo ¡Suscríbase, suscríbase, suscríbase 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 ¡Suscríbase, suscríbase, suscríbase